En caso de aterrizaje sobre agua y sólo cuando el personal de cabina se le indique, sáquenlo y pónganselo por encima de la cabeza. Pasen las cintas alrededor de la cintura y abrochen. Para ajustar, tiren de la cinta. No inflen el chaleco salvavidas dentro del avión. Cuando se encuentren fuera del avión, inflenlo tirando de la herida. Si el chaleco salvavidas no se infla o necesita adquinar más aire, soplen por el tubo. El chaleco cuenta con una luz y un silbato para llamar la atención. Recuerden no inflar el chaleco salvavidas hasta que estén fuera del avión. También tenemos unas inflables para el beso y chalecos salvavidas para no despeguen. Por favor, asegúrense de que el respaldo de su aire. Y un vertical, su bandeja cerrada, los reposatazos bajados. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.